Sergio Ramos, jugador del PSG Amigos, es oficial, Sergio Ramos llega al Paris Saint Germain a coste cero y ha firmado por dos temporadas. Además, será una pieza clave en la saga parisina en su intento por consolidarse en Europa. Sergio Ramos vestirá el dorsal número 4 en el PSG. Además, ha recalcado la importancia y solidez del cuadro parisino. Recordemos que el ex merengue ha estado inactivo gran parte de esta temporada. Esto gracias a la decisión del entrenador de la selección española, Luis Enrique, de no convocar a ningún jugador del club blanco, entre ellos el capitán de la Furia Roja. Esto derivó en que se escogiera a un nuevo capitán, Jordi Alba, quien ha sido dudamente criticado en redes sociales debido a la manera en la que el capitán de la selección de Italia, Giorgio Chiellini, lo humilló en las semifinales de la Eurocopa, donde España quedó eliminada. Dale like, comenta y sígueme para enterarte de las noticias más importantes.